Ay, la nana, la dulce nana manada del sueño que mece tu cama, manada del puente que me separa mi grande iglesia de la de Santana. Ay, la nana, la bonita nana que canta una torre con su campana, mujer elegante, Giralda se llama. Un río a diario la coge del brazo, mientras en su regazo la mece, Triana. Nanas, nanitas que noche tras noche te he cantado aunque no las escucharas. Te las cantaba con la brisa del Guadalquivir para aliviar esas nocturnas heladas. Te las susurraba al oído en cada nota que me dedicabas. Te he visto crecer con ellas desde mis ojos de plata. Las inventaba a diario en cada cigarro que prensaba. A veces me las escribía incluso el ángel de la fama, aquel que a todas las madres anunciaba el fin de nuestra jornada. Y así volaron los años, como voló el pincel de Velázquez sobre los lienzos, como voló la pluma de Becker sobre las palabras. He seguido todos tus pasos cada semana, Santa. Y ahora que ambos conocemos nuestros defectos y nuestras maravillas, déjame que te hable con la voz que nunca oíste. Déjame contarte la historia más dulce y amarga que se ha escrito. O mejor, que nunca se terminará de escribir. Hoy te hablaré de la vida, de esa que es cuesta y a la vez alivia. Tenemos el corazón lleno de azote, como él tiene llena su espalda. ¡Qué bien lo sabes! Azotes, azotes que nos harán caer no solo tres veces. Azotes que duelen tan bien en el alma. Azotes de pobreza, azotes de impotencia, de lágrimas y desesperanzas. Te he escuchado llorar al compás del ritmo del desamor. He visto cómo caías entre las líneas del pentagrama. He visto ampollas en tus pies y siempre intenté curártelas el domingo de resurrección, cuando Sevilla, ya callada, eleva los cielos sones de clarines desde la misma maestranza. Pero, si hay algo que ya habrás aprendido, es que, detrás de cada azote, siempre hay una victoria. Siempre. No solo los jueves santos. Y si no, ¿por qué ley crees que aún estás aquí conmigo? Habrá una victoria en cada sonrisa que se escuche tras un llanto. Habrá una victoria cada vez que alguien marche, si la persona queda en nuestras memorias. Recuerda a tu abuelo. Recuerda a los primeros que tanto trabajaron por nosotros. ¿Cree de verdad que sus esfuerzos terminaron en la muerte? Como ves, esa triste compañera nunca fue el fin. Habrá victoria si además de recordarlo los amamos de tal manera que tengamos que ponernos la mano en el pecho cada vez que pensemos en ello. En nuestras raíces. En nuestros mejores maestros. Cuánto amor dejaron impregnado en su uniforme y cuánta alegría derrocharían al verte desfilar. Habrá victoria aquel mágico día en que tus hijos continúen esta historia y que los suyos sigan agarrando sus pequeñas manitas a ese dedo enorme de música y tradición cigarrera. Y seremos abuelos. Y si aún con nuestros oídos deteriorados por los años seguimos escuchando notas de amor navegando sobre el río, tendremos una victoria. Victoria no es solo triunfar. Victoria es conseguir todo lo que nos hemos propuesto con amor. Victoria es una madre que te abraza tras el sufrimiento. Es la que aparta el humo que nos impide ver el camino hacia la gloria. Es un refugio de amor y esperanza que siempre irá detrás de ti, racheando sus pasos en silencio, guardando en un elegante cajón todas nuestras aparentes derrotas. Y si crees que no te sigue, cada vez que la tarde caiga tras las murallas del Alcázar y la penumbra se apodera de tu cuerpo fustigado, el camino de la música cigarrera te guiará ante las plantas de ella. La luz de su palio inundará la piedra y conquistará las almenas del palacio por ser ella la doncella de los sueños cristianos, por ser también madre de Dios cigarrera. Y tras todo esto que te cuento y estos treinta años que hemos vivido juntos, ¿quién seguirá pensando que detrás de un azote no existe la victoria? Así que no temas, sigue luchando como has hecho hasta ahora. Continúa tu melodiosa vida y sigue escribiendo esta gran historia nuestra por muchos, muchos años más.